Tenemos comunicación con la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué amenazas y ataques ha recibido usted desde que denunciase estas irregularidades? Es algo que venimos... Esto... venimos recibiéndolo desde prácticamente que empezamos a gobernar este municipio. Ha sido un ataque constante y directo a todo mi equipo de gobierno, pero en especial a mi persona. He recibido todo tipo de insultos desde el primer día y al final es un acoso y derribo para que, bueno, pues o gobiernan ellos o no gobierna nadie. Es una destrucción total y un bloqueo absoluto para, bueno, pues para que dejemos, tiremos la toalla y todo vuelva a quedar en manos del Partido Socialista como ha estado en los últimos veintitantos años, ¿no? Sí que es verdad que desde que los medios de comunicación han dado a conocer, bueno, pues que toda esta operación Pantano, su origen es la denuncia que nosotros interpusimos ante la Fiscalía Anticorrupción, pues el ataque ha sido mucho más fuerte, ¿no? Mucho más sanguinario, por decirlo de alguna manera. Y ahora, pues, bueno, pues todas esas amenazas e insultos, calumnias, injurias, pues van directamente contra mi persona, ¿no? Pero, como digo, algo que ha incrementado en estos últimos días y además ya con ataques directos y con comentarios directos hacia mi persona, pero que ya se venían produciendo desde el 2019, desde el principio de esta legislatura. Y lo que es peor, que ya no son ataques contra la figura de la alcaldesa, sino que es contra todo aquel del que se rodea la alcaldesa, ya sean familiares o ya sean amigos o los propios concejales. Un hecho que ha ocurrido justamente en este fin de semana, pues ha sido las ruedas reventadas, que ya en su momento se produjeron en mi vehículo, pero justamente en este fin de semana también en el vehículo de la concejal que lleva escasos cinco días como nueva concejal, ¿no?, del equipo de gobierno. Entonces, el regalito de bienvenida al equipo de gobierno, pues ya es reventarle las ruedas del coche dos días seguidos, ¿no? ¿Cómo es posible, señora alcaldesa, que el secretario general del PSOE, madrileño, Juan Lobato, permanezca callado y no diga absolutamente nada cuando ha sido detenida por un caso de presunta corrupción la exalcaldesa, Mariluz Lastras, que ha sido recientemente elegida miembro del Comité Regional del PSOE madrileño y el actual portavoz municipal del PSOE en su ayuntamiento, Luis Aro? Bueno, pues es algo que no entendemos, ¿no?, sobre todo si echamos para atrás la vista a la medoteca y recordamos aquella campaña, ¿no?, de esas primarias que tuvo lugar el PSOE de Madrid, teniendo como candidato a Juan Lobato, ¿no?, y cuando en sus discursos y en esos mítines que hacía, y de hecho uno de ellos lo hizo aquí, en San Martín de Valdeiglesias, cuando él hablaba de la regeneración del partido, de la transparencia, de la nueva savia, ¿no? Y además quiero recordar que precisamente el portavoz actual del PSOE y anterior teniente alcalde imputado y detenido en estos días era un miembro del equipo Lobato, ¿no?, que se vendía como tal y que entraba dentro de esa candidatura, ¿no?, del secretario general. El silencio del secretario general, desde luego, además, siendo recién nombrado secretario general y actual portavoz del Partido Socialista madrileño, pues desde mi punto de vista le hace bastante mal, ¿no?, porque yo creo que debería de dar un golpe en la mesa y decir verdaderamente con todos estos casos de corrupción que le acechan, pues de mala manera puede concurrir a las próximas elecciones autonómicas, ¿no?, compitiendo además con nuestra presidenta Ayuso, ¿no? Cuando la semana pasada quedaron en libertad con cargos, en libertad provisional, las personas que habían sido detenidas acudieron al pleno municipal y allí sus familiares y amigos que se encontraban ante el público les aplaudieron. Cuando la semana pasada usted en este mismo programa criticó que alguien en una institución pública aplauda la corrupción, un contertulio aquí en nuestro programa dijo que cómo es posible que desde el PP se critique que alguien aplauda la corrupción con el pasado que hay. Y se lo recuerdo yo justamente en que la justicia ha encausado a 35 personas más por el caso de los ERE de Andalucía que acabó con la condena de Chávez y de Greñán. ¿Qué tiene que contestar alguien que acusa al PP de tener un pasado también corrupto? Pues sí, efectivamente además fue algo que me dejó un poco impactada y lamenté en ese mismo momento que se hubiera cortado la comunicación y que no pudiera intervenir en esa tertulia que hubo con posterioridad a mi entrevista porque me parece indignante sinceramente que un contertulio que no tengo el gusto de conocer, que directamente impute de alguna manera a esta alcaldesa casos de corrupción. Y como bien dijo usted, Javier, los casos de corrupción afectan a las personas, por supuesto invaden algunos o manchan la imagen de los partidos políticos, pero afectan a las personas. Y yo le tengo que decir a este señor que hasta el momento puedo, vamos a decir con una voz muy clara y muy alta, que tengo todo el derecho del mundo a denunciar ante una fiscalía en mi deber de oposición y de controlar y fiscalizar al gobierno de la legislatura anterior las irregularidades que estaban cometiendo porque primero porque es mi deber y segundo porque a mí hasta el momento no me acecha en ningún caso de corrupción ni he metido la mano en ningún sitio. Todo lo contrario, los dos años y medio que llevo de alcaldesa lo que me supone es muchísimas horas de trabajo y muchísimo dinero porque a todos los sitios a los que acudan calidad de alcaldesa pues voy con mi coche personal, pago mi gasolina, si me tengo que comer un bocadillo pues también me lo pago. O sea, los fondos municipales son para las cuestiones municipales y de interés general para todos los vecinos y mis gastos particulares y personales pues me los pago yo. Entonces yo creo que un gestor municipal, un político municipal que es limpio, que es transparente, que da publicidad a todos sus actos de gobierno y de gestión tiene todo el derecho del mundo a denunciar conductas primero incívicas y segundo contrarias al imperio de la ley. Entonces me pareció desde luego un comentario bastante ofensivo a todas aquellas personas, alcaldes, concejales, diputados que nos dedicamos a la política verdaderamente por devoción, empeñando muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, sacrificando mucho tiempo libre y de disfrute a nuestras familias y además poniendo dinero. Yo recuerdo que hay muchos concejales, muchos alcaldes que no cobran ni un solo euro de asignación y que lo hacen con vocación y con amor a sus vecinos y al servicio público que encomiendan. Por lo tanto, para mí desafortunados esos comentarios y desde luego, como hablaba detrás de mí, pues muy ofensivos a alcaldes como yo que quieren hacer una buena labor al servicio de sus vecinos. Ciertamente hay muchos políticos, sobre todo en el municipalismo, que son honestos y abnegados y que están bastante lejos de la corrupción, pero quien debería estar preocupado por la corrupción es el peso de madrileño, porque tiene dirigentes que están siendo investigados no solo en San Martín de Valdeiglesias, también en Getafe, en Cienpozuelos, en Alcorcón. Yo creo que efectivamente el señor Lobato debería decir algo y preocuparse por lo que tiene en su partido madrileño, ¿no? Sobre todo si quiere concurrir a las próximas elecciones autonómicas con un verdadero papel de representación del socialismo madrileño y sin ninguna cadena que le ate o que le vincule a la corrupción del Partido Socialista en estos municipios, además, en los que ha gobernado hegemónicamente durante las últimas décadas de la democracia. Desde luego tendría que hacer una limpieza en sus filas desechar todos aquellos gestores o políticos que están vinculados a estas tramas y empezar a echar a andar un camino nuevo si de verdad quiere ser una fuerza importante por el momento y esperemos que siga así en la oposición de la política madrileña. Pues van a tener que hacer un intenso trabajo porque solamente hoy, hoy mismo, hemos conocido nuevos detalles. Antes le comentaba lo de los seres de Andalucía, pero es que hoy mismo, por ejemplo, ha dimitido el secretario general de UGT de Madrid, Luis Miguel López Reillo, tras denunciar una trama de corrupción en el sindicato que habría desviado al menos un millón de euros del FOGASA, del Fondo de Garancía Salarial. En la trama estaría implicada incluso la administrativa del sindicato que es hija de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López. La verdad es que si a esto le sumamos encima estas nuevas noticias de los heres de Andalucía, yo creo que, de verdad, difícil tienen eso de echar piedras hacia la corrupción en general de otro partido cuando en el suyo quizá deberían hacer una seria la empresa, ¿no? No, y además hay una diferencia clara y es que cuando la corrupción acecha a otros partidos, las dimisiones son prácticamente inmediatas y, sin embargo, en el Partido Socialista, y ahí está la alcaldesa de Móstoles o incluso los tres concejales que hay en este mismo pleno municipal todavía con sus actas y con sus cargos, pues se agarran a esos sillones como, bueno, pues como leones, ¿no? Y no dimiten porque ni tan siquiera tienen, bueno, pues esa resignación de decir lo hemos hecho mal y por responsabilidad dejan sus cargos, ¿no? Todo lo contrario. Todavía su respuesta y su defensa, pues es el ataque contra otras personas y el amedrentamiento y las amenazas contra aquellos que creen que han podido denunciar sus corruptelas, ¿no? Pues señora alcaldesa, esperamos que nos mantenga al corriente si hay nuevas detenciones o registros en la Operación Pantano y lo que le deseamos es que no le vuelvan a destrozar el coche, que no le hagan más amenazas y cosas por el estilo. Doña Mercedes Tarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Pues muchas gracias a vosotros y, bueno, pues si no tenemos más oportunidades, os deseo una feliz Navidad y que paséis unos bonitos días con los familiares. Feliz Navidad, alcaldesa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad es que, como les decía...